En esta esquina en particular, quien giró a la izquierda, si bien el semáforo estaba habilitado, debió considerar el paso de esta persona, sobre todo de una persona mayor. Por lo general, los siniestros en peatones se dan justamente en personas mayores y en chicos menores de 10 años, por lo general. Las personas pueden dar pasos o tener actos inequívocos que pueden conllevar en el cruce de una calle, sea cual fuere, o por donde sea, llevar justamente a ocasionar un siniestro. Por eso, la atención y la prioridad debe estar puesta en el peatón. El peatón, por lo general, nunca tiene un momento justo o solo para poder cruzar, siendo que siempre hay líneas de vehículos habilitadas. No, por supuesto, pero bueno, para eso existen estos cursos de capacitación que nosotros damos cuando una persona renueva o inicia o va a sacar su licencia de conducir. Por eso son importantes a veces estos cursos de capacitación donde se refrescan ese tipo de reglas, porque conociendo de antemano la reglamentación, que es un código de convivencia entre nosotros, podemos evitar este tipo de siniestros.